Hola, bienvenidos al Happy Hour. Los saluda Miss Analia nuevamente desde Las Vegas con este fondo que tanto les gusta y les encanta. Así que vamos a comenzar el mejor, el mejor análisis de la industria del entretenimiento aquí en el Happy Hour. Para eso hoy tenemos una invitada pero que viene como dedillo, no, anillo al dedo. Perdón, todavía tengo check lab, perdónenme, me estoy tratando de ubicar en mi rutina diaria. Entonces vamos de nuevo. Tenemos el orgullo de tener con nosotros y nos viene como anillo al dedo a una figura que es la psicóloga de las estrellas porque los temas que tratamos hoy van a tener que tener bastante análisis de acá. Con nosotros es un lujo tenerte. Lili Hurtado, bienvenida. Muchas gracias Miss Analia por esta invitación. Aquí llego yo con mis piropos profesionales. Empiezo contigo, la mujer diez, una mujer espectacular de inteligencias múltiples. Miguel Ángel Coronado, nuevamente el rey de la espontaneidad y el valor diferencial. Y Sergio Barbosa con el mejor estilo de todos. Muchas gracias por esta invitación. Llegamos con un cóctel recargado. ¡Ah, pero Lili, con toda la garra soy! ¡Bravo! ¡Me encantó! Tendría que haber presentado bella el programa ya que yo ando como en el slow motion. Así que ahora ya te lo han dicho todo, Sergio Barbosa. ¿Qué más presentación te puedo dar, señor estilo? ¡Bienvenido! No, pues maravilloso. Muchas gracias. Interesante. Hay un tema particular en que sí me gustaría analizar mucho la psicología del consumidor en sí mismo, pero de eso vamos a hablarnos en qué va a poner Miss Analia, pero ahí vamos a ver. Cuando hablemos de ese me parece que va a ser muy, muy guiado para el análisis. Y ahora, el rey de la espontaneidad, como te ha bautizado Lili. Bienvenido Miguel Coronado. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Happy Hour. No, a mí me encanta. Desde que supe que Lili era la invitada, yo estaba preparado para escuchar ese piropo que nunca se me va a olvidar. Y bueno, Lili, bienvenida. Espero que te disfrutes mucho este programa, al igual que todos los televidentes y nosotros, porque vamos a hablar de muchos temas. Como siempre, el fin de semana nos deja una ola de muchos acontecimientos y hoy venimos recargados para detallar uno por uno todas esas cosas que pasaron. Perdón, 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 es que no puedo aguantar la emoción. Se quedó en shock con ese piropo que nos ha escuchado el día de hoy. ¿Qué? Analia, lo que pasa es que cuando uno viene de vacaciones, uno siempre viene así como atriboleado entre el avión, el viaje, la comida, el sol también, porque hacía mucha calor por allá, Analia. No, 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 no. Playa, brisa y mar. Lo terminé completamente derretida, pero no estamos acá para hablar de mí y de mis vacaciones, sino para el mejor análisis de lo que pasó el fin de semana, que pasó de todo, mi gente. Vamos a empezar con el primer bombazo, porque cuando yo vi la noticia de que nos va a hablar Miguel, la mandíbula me llegó al piso. ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, yo solamente quiero empezar esta nota diciendo larga vida a la diva del Bronx, señores, y es que el fin de semana se celebró por todo lo alto el cumpleaños número 52 de Jennifer López. Esta chica la verdad es que se ha dado la tarea este 2021 de venir con todo y hacer cambios radicales en su vida y de sorprender a todos sus fanáticos, no exactamente por su música, sino con un giro total que le ha dado a su vida. Hace poco la veíamos junto a Alex Rodríguez y estaba toda la incertidumbre de que si habían problemas entre la pareja o no, y se rumoraba que Ben Affleck, su pareja de hace 17 años, quien la dejó en el altar ya con el anillo puesto en dedo, regresaría. Y se había especulado, habían algunas fotos que se le veían juntos, pero no, señores. Yo creo que Jennifer López esperó el mejor momento para hacer oficial esta noticia, y es que en su cumpleaños número 52 publicó ella misma en Instagram fotografías bastante comprometedoras entre Ben Affleck y ella. Estas fotografías solamente nos traen recuerdos, así como ustedes ven en este momento en pantalla. En el 2002 vemos a Ben Affleck acariciando las preciadas nalgas de Jennifer López, y ahora esto se repite porque estuvieron en una localidad francesa celebrando el cumpleaños número 52, de Jennifer López. Después de pasearse en un yate valorado por 130 millones de dólares, luego de disfrutar de la brisa y el mar y la arena y todo lo demás, se fueron a celebrar también en un restaurante muy privilegiado de la ciudad de Francia, llamado El Opera, donde varios influencers, amigos de la pareja, estuvieron celebrando este cumpleaños. El mismo restaurante filtró algunas fotos de la celebración y varios de estos influencers postearon en las redes videos donde se le podía ver a la pareja bastante feliz celebrando, intercambiando muchísimos besos. Ella se le veía muy enamorada, a él se le veía muy feliz también, y como pueden ver aquí, la gente saltaba y brincaba, y a lo largo se escuchaban los éxitos de la diva de Bronx, que yo creo que tenían un mensaje subliminal, porque una de estas canciones que sonaba era Jennifer on the Block, que precisamente Ben Affleck, en esos entonces, era el modelo del video. Así que digamos que todo estaba premeditado para hacer este gran anuncio, y aquí vemos a Jennifer López luciendo además un cuerpazo, que ella misma decía 52 años, baby, no es cualquiera. Así que nada, yo solamente le quiero desear los mejores, los éxitos a Jennifer López, y gracias por darnos esa patadita de impulso que todos necesitamos, cuando de repente nos sentimos un poquito tristes por una ruptura, porque ella nos ha enseñado que a rey muerto, rey puesto, señores. Así que yo quiero escuchar qué dice Lili, si psicológicamente esto está bien, y de repente puede ser, porque yo he escuchado que cuando una persona se muestra muy feliz, puede ser que hayan ciertas inseguridades de fondo, que quiera tapar. No sé, Lili, ¿qué piensas tú, que eres tan experta? ¿Nos escuchas, Lili? ¿Te fuiste, Lili? ¿O quedó en shock? Lili quedó en shock. Lili, ya ha sido inubilada con las imágenes de Jennifer. Yo lo que veo es una etapa de plenitud. Ajá. Lili. Lili se queda congelada. Sí. Mientras trata de desconectarte y volver. Mientras tanto, yo creo que Lili está frizada, porque al igual que yo, cuando vimos este post que hizo Jennifer López, todo el mundo flipó, primero por el cuerpazo. A ver, señoras y señores, cualquier mujer que esté preside tal, quiere llegar a los 52 años así, yo creo que voy a empezar a comer proteína y vegetales y entrenar 25 horas por día para llegar a los 52 así, porque no encuentro otra manera de esa reguetud que tiene esta mujer. No puede ser un gramo de grasa por ningún lado. Se ve espectacular, plena y sobre todo feliz. Yo creo, a mí, bien lo saben aquí, Ben Affleck mucho no me convencía ni me convence, porque le rompió el corazón hace 17 años. Entonces, yo quiero creer en este nuevo intento que está teniendo esta pareja. Quiero creer que no la va a dejar con el corazón roto una vez más. Quiero creer que Jennifer López estuvo esperando por esta nueva oportunidad para esta relación que se vio truncada y quiero creer que este fue el real amor de su vida y por eso es que está ahora viviéndolo al máximo, en la plenitud total. Como la podemos ver en estas imágenes, está más que feliz. La sonrisa irradia su rostro. Creo que los 52 años le sentaron súper bien y en una compañía nada más y nada menos de que ella considera que fue el amor de su vida y el único que le rompió el corazón. Entonces, qué mejor que esa persona que le rompió el corazón a Jennifer López para poder sanarlo y pasar el resto de los años juntos. Yo creo que de a poquito me va convenciendo cada vez más Ben Affleck de que a lo mejor esta es la relación que tendría que haber sido y no fue. Y yo creo que también es como un gran ejemplo a todas las mujeres, como hay un meme por ahí dando vueltas, aprendan bitches que no les voy a durar para siempre. Es una mujer que todo el tiempo se está regenerando y reinventando a sí misma y me encanta que puedan servir de lección para muchas mujeres. A ver, Jennifer ha pasado por un montón de relaciones, un montón de estados y siempre ha salido adelante. Y yo eso es lo que a ella le valoro, de que se reinventa y es feliz y sale para adelante. Y si tiene que dejar uno y andar con otro, vamos para adelante. Que eso es lo que es. Ella está buscando su felicidad constantemente. Quizás lo que no veo bien es que tenga que estar todo el tiempo al lado de un hombre porque yo considero que una mujer puede ser feliz estando sola. Pero bueno, ese sería un tema muy bueno para el análisis de Liri. Esperamos que pueda volver y decirnos qué es lo que piensa ella al respecto porque me parece un aporte súper interesante en ese punto. Sergio, ¿tú qué crees de la diva del Bronx? Ya vi que pusiste una foto en redes sociales. Ya la estás queriendo a Jennifer. No, pues fueron los jeans. Me pareció que los jeans tenían una foto de unos jeans muy bien puestos pues que los tenemos acá como realmente bien con bolsillos que pues hay muchas que usan en bolsillos y se veía muy bien. Pero independientemente de eso, las imágenes que filtraron, que es la misma imagen, eso me pareció como un poco sospechoso, ¿no? Que fuera tan casual y que fuera como la misma. Exactamente es como volver a hacer apología a las nalgas y como que nuevamente las nalgas de la vida del Bronx y quiere perpetuarse como que es la mejor cola de Latinoamérica o del mundo entero y como que hay mucho énfasis en el asunto. No sé si la imagen es muy casual que sea exactamente la misma, pero pues básicamente es la misma pues muchos años después. Independientemente de eso, pues uno puede ver que sí, el tipo como les había dicho antes y como hemos hablado, es el amor de la vida de J-Lo. Yo creo que ella está delirando en este momento porque volvió nuevamente con lo que había sido como su gran amor y otra vez pues después de todo este proceso de separación, volverlo a encontrar, volverlo a tener. Vamos a ver cuánto tiempo dura, si esta vez sí duran, como dice Analia, pero pues por lo que se ve, parece muy feliz. Es muy interesante ver porque pues uno puede ver que la vida puede comenzar a los 50 perfectamente y este es yo creo que el gran mensaje que está mandando J-Lo en este sentido, que a los 52 años está como empezando nueva relación, saliendo, divirtiéndose, haciendo las cosas como no las había hecho antes. Entonces pues como que vamos a ver hasta cuándo hay Jennifer, para cuánto tiempo, yo creo que para mucho. No, yo creo que ella ha empezado la vida, ella ha empezado la vida a los 30 y algo, a los 40 y algo, a los 50 y algo, ella siempre ha sido feliz, yo no creo que ella esté demostrando que ahora va a hacer cosas que no había hecho, yo pienso que ella tiene una capacidad enorme. Yo siempre he dicho, no tenemos un botón de apretar reset y ya, no, yo creo que Jennifer López sí lo tiene, ella tiene ese botón bien claro y nada, yo la verdad es que siempre que alguien sea feliz, ella trabaja muchísimo, es una artista muy trabajadora, muy completa y merece también ser feliz como toda persona en el mundo, pero bueno, no sé, a mí me sonó un poco lo que dijo Sergio de que me parece muy casualidad de que todo explote la misma fecha, de que las fotos oficiales, de que las fotos recordando y yo nada más traje una, pero hay muchísimas otras que recuerdan o hacen remembranza de momentos anteriores de la relación, entonces no sé, me parece que al final todo puede estar fríamente calculado y pensado tal vez de hace mucho tiempo y nosotros nos estamos enterando en este momento. ¿Qué piensas Analia? Tú que estás en Estados Unidos y allá se escucha todo más rápido. No, por aquí toda la prensa está en shock, esto es como comedilla para la prensa del corazón, porque por mucho tiempo estuvieron esperando las fotos juntos y bueno, y ahora no solamente tienen las fotos, sino que tienen video y tienen el throwback al 2002 con la caricia de la nalga, entonces me parece que hay mucha tela para cortar aquí, pero sobre todo el mensaje de empoderamiento, de que lo que estaba diciendo Sergio, una mujer a los 52 años puede empezar su vida y nunca es tarde para buscar la felicidad, para buscar el amor, para buscar el cuerpazo, para realmente lo que cualquier mujer quiera hacer, nunca es tarde y más pruebas que Jennifer López, a ver mi gente, no hay, es el ejemplo viviente de que realmente se puede hacer lo que uno quiere y lo que le haga feliz, y eso es lo que yo rescato de ella, la admiro, la admiré siempre y la voy a admirar forever and ever, entonces es una pena que no haya podido regresar Lili para darnos la opinión a este punto, que sí se me hace importante, ¿por qué siempre tiene que tener un hombre al lado? ¿Por qué Jennifer no se pasa un periodo largo de tiempo estando sola y feliz consigo misma y con los coconuts, como ella le llama a sus hijos tan divinos? ¿Cuál es tu teoría al respecto, Miguel? Mira, yo lo que pienso es que hay personas que les gusta estar acompañadas, yo conozco muchos amigos y amigas que les gusta, o sea, no se hayan solos, y también conozco otras personas que solos les va muy bien, y por ejemplo en mi caso siempre la gente me pregunta, ay, pero ¿y cuándo, cuándo y cuándo? y yo digo, pero ¿cuál es el apuro? y la gente siempre tiene el dicho, ay, te va a dejar el tren, señores, yo soy el tren, o sea, nada me va a dejar a mí, entonces al final del día cada quien vive su vida, a mí lo que me preocupa un poco es el tema de los hijos, porque también conozco muchas amistades de cuando cambian de parejas, conozco que los hijos pasan por un proceso de desprendimiento, porque claro, no es lo mismo que tú tengas un romance o un noviecito o noviecita por ahí, a que tú ya convivas y lo hagas parte de la familia, y después claro, tú como adulto puedes entender que bueno, bueno, se terminó y pa'lante, pero los niños se encariñan, incluso conozco muchas parejas que los niños le dicen daddy, le dicen papi, le dicen muchas maneras bien amorosas a la nueva pareja de su mamá o de su papá, entonces no sé, a mí me preocupa, ella no me preocupa, porque ya ella es cuero viejo, pero me preocupan son los niños. ¿Y Sergio, tú? Cuero viejo, eso es el cuero viejo, me está un loco, es terrible, pero bueno, digamos, tiene un cuero viejo, pero ya ni una taza. Se lo mantiene lubricado por los dedos para que no se le arrugue, pero entonces el tema con J-Lo, pues yo creo que el punto es, sí, yo creo que a ella no le gusta estar sola, yo creo que el tema también cuando has estado casado mucho tiempo o cuando tienes una pareja estable durante mucho tiempo, que por ejemplo es mi caso y todo el tema, asumir la soledad debe ser muy complejo, entonces yo sí creo que ante una ruptura sí hay la necesidad de volver a tener ese equilibrio de pareja que es tan importante, porque pues hay muchas cosas que vienen en la pareja que es lo que la gente no ve normalmente, la gente de las parejas ve el momento en el que están juntos y todo, pero no en todo lo que es la rutina y las cosas y quién saca la basura y quién trapea el piso y quién hace otra cosa y quién da la vuelta y cómo son los turnos y acuerdos y todas esas cosas que cuando se vive en pareja uno empieza a tener, ¿no? Cuanto a los niños, como decía Miguel de J-Lo, yo creo que todos los, ellos ya, esos niños conocen ya tantos papás que yo creo que ya no les importa, ¿no? Como que cada rato es un... ¿Cuántos papás conocen? No tantos, o sea, Jennifer, ¿quién estuvo con Alex Rodríguez y ahora con Ben Affleck? Y Marc Anthony, ¿qué fue? No, obviamente. No, y el bailarín, y el bailarín también, que me envidió bastante con los niños, hay bastantes fotos del jovencito cargando a esos niños. Sí, los que no tuvieron prensa. No se acuerdan los niños de Casper, eran bebés, ustedes son malos, ustedes son malos. Vamos a dejar entonces tranquilita a mi J-Lo querida, a ver, ¿con qué nos vuelve a sorprender? Porque si esto fue nada más que algo de paparazzi, no me quiero ni imaginar cuando hagan su primer Photoshop juntos, lo que pueda llegar a ser esa sesión de fotos. Pero amanecerá y veremos, como decimos siempre, en el Happy Hour. Y ahora quiero el otro bombazo que tengo el día de hoy, lo voy a tirar yo, porque todos hemos visto a Karol G brillar en Premio Juventud, se llevó seis de las doce nominaciones que tenía. Todo el mundo habló de lo fantástica que se vio en la entrega de los premios, sus outfits, el de la alfombra roja, el de la presentación, el que después tomó con su papá. O sea, Karol G tuvo unos premios Juventud excelentes este 2021, pero siempre tiene que aparecer alguien para poner la gota de maldad. Y esa persona fue nada más y nada menos que Noelia. Muchos se preguntarán quién es Noelia, es una cantante puertorriqueña que tuvo su pico de fama en los 90, muy grande, muy conocida, quizás a lo mejor en Colombia no se la conozca tanto, no lo sé, pero es una estrella. Y ella ha dicho en sus redes sociales que lo que hizo Karol G en Premio Juventud fue una falta de respeto total hacia México y su cultura. ¿Por qué? Porque Karol G salió a cantar 200 copas con un grupo de mariachis que estaban vestidos de mariachis y se movían, pero que ninguno estaba tocando y que eso no se hace. Empezó el post elogiándola, diciendo que estaba feliz por el éxito, que ella había estado en la situación que está Karol G ahora, cuando es una estrella emergente y conociendo las mieles de la fama, el dinero, los lujos, y que la felicita y que le encanta como artista, pero que esa no es la manera de ganarse el corazón de México y que de hecho ahora la están tumbando en México por hacer esta presentación que nada tiene que ver con lo que es la cultura del mariachi. Encima le dijeron que por qué ella era tan así, entonces le respondió que en su país no se usan palabras oeses porque en un momento Karol G dice HDP y que siendo que esto fue transmitido en horario central con niños y niñas viendo la televisión, tampoco es aceptable este tipo de palabras y menos vestida así como una quinceanera, fue más lejos, Patty Chapoy fue lo que dijo en su programa, entonces es como que los mexicanos no han tomado muy bien esta presentación de Karol G y 200 copas con estos mariachis. Yo entiendo el punto de que quizás la música de mariachi se toca en vivo, sí, Karol G cantó en vivo pero los mariachis estaban ahí haciendo el movimiento, pero yo siento que es un poquito más de llamar la atención. Y acá te va Noelia, a ver mi amor, entre mujeres nos apoyamos y nos queremos, si vos querías decir algo así, tan feíto a Karol G, le hubieras conseguido el teléfono y le decís, hey Karol, mira te doy un consejo como pana, como amiga, eso no se hace, lo podrías haber hecho mejor, querés entrar a México, yo te ayudo, yo fui muy exitosa allí, yo te puedo asesorar y decir qué hacer y qué no hacer, pero así públicamente, decir esto es una falta de respeto, no, 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 no. Miren, a mí las cosas así no me gustan porque lo peor es que tiene rabo de paja, como decimos en mi país, porque qué fue lo que hizo cuando le empezaron a caer a la jugular, borró el post, lo peor que pudiera haber hecho. Si uno es tan guapito para decir en redes sociales, ay Karol G, eso es una falta de respeto a México, si ella fue tan audaz en poner un post sabiendo las consecuencias que iba a tener, bueno, que sea así con el pechito bien parado y que se lo aguante y lo deje ahí y que se asuman las consecuencias, no ahora que va y lo borra. Entonces, esos tipos de cosas a mí no me gustan, tirar la piedra y esconder la mano, no, las cosas de frente o nada. A ver Miguel, yo creo que vos tenés mucho para decir en esto. ¿Qué pensás? Karol G le faltó el respeto a los mexicanos o no? Lo que hizo Nueli, ¿está bien o está mal? Ok, quiero primero que nada preguntar para ubicarme y poder disparar mi opinión. Noelia, ¿es mexicana? No, es puertorriqueña, casada hace muchos años con un mexicano y es una persona muy, muy conocida en México y ha hecho muchísimo mariachi y banda, pero se tomó 15 años para lanzar su primera producción. Es lo que ella dice porque lo hizo y se hace con respeto. No, para nada. Mira, yo pienso que cuando hablamos de una producción o un show, yo creo que los tres aquí hemos estado envueltos en distintos, en distintas maneras. Hay cosas que se resumen y que se vuelven un poco más como demostrativas o solo representativas de ya sea de algo cultural o de algo a nivel artístico. Yo creo que en mil ocasiones Karol G no es la primera que ha puesto un grupo ya sea de mariachi o de cualquier otro tipo de música y lo ha puesto y no están en vivo y solamente son para ambientar. Yo pienso que al final es justamente lo que dice Analia, es ganas de llamar la atención, es ganas de colgarse de un momento de triunfo de otra persona para entonces poder hacerse notar. Yo pienso que es una estrategia bastante válida, lo hacen los programas de televisión, lo hacen los noticieros, pasa algo y todo el mundo se va a colgar de esa situación para generar y buscar el famoso rating que busca todo el mundo y en este caso los artistas que de repente ya no están en el foco principal, obviamente lo van a querer tener nuevamente. Yo lo que pienso es que si el caso hubiese sido que hubiese sido un mariachi y Karol G los hubiese puesto con un hot pants y los hubiese puesto a menearse hasta abajo, ahí sí hubiese sido una falta de respeto porque obviamente estás haciendo un acto distinto. Yo siempre estoy en contra, por ejemplo, aquí en Panamá, cuando una persona agarra la bandera y se hace un traje con la bandera, sale todo el mundo a llorar, diciendo que están insultando los símbolos patrios, que por aquí, que por ahí, yo pienso que todo depende del uso que se le den a las cosas y de la intención que tenga la persona. Yo no siento que fue una falta de respeto. Ahora, habría que ver legalmente, porque aquí en Panamá sé que ya está amparado por la ley, que hay cosas que tú no puedes hacer con ciertos elementos considerados patrimonio histórico o artístico del país. Entonces, si Noelia tiene algo que ver con las entidades que lo regulan, bienvenido y a escucharla, pero si no, hay no una opinión más. Y si borró el post, peor. Para mí, una persona que borra un post es una persona sin criterio, porque si ya lo pusiste y te la trastaste, ya aguántalo tuyo calladita. Sergio, tú has borrado el post. a ver. Sí, te he borrado. A veces uno dice, Uy, no, esto es too much. Sí, trato de no, pero pues sí, hay momentos en los que uno dice, pero generalmente reaccionado rápido, no, no he dejado que pase mucho tiempo cuando decido borrar algo. Pero el tema con la cultura mexicana es que el mariachi para ellos es muy especial y es muy simbólico. Y además le tienen demasiado respeto a su cultura, la que consideran también muy elegante y en realidad es muy elegante. Y uno ha visto otros artistas que no son mexicanos y le han rendido un homenaje impresionante a la cultura mexicana, por ejemplo, Rocío Durcal, si uno la ve cuando ella cantaba con mariachi, era todo un espectáculo y con la sinfónica y todo este tema. Y Natalia Jiménez lo ha retomado también de la misma manera, dándole como todo ese respeto y todo su orgullo a la cultura. Entonces, de alguna manera sí tiene razón en que aquí el mariachi sí fue un poco caricaturesco en ese sentido y de pronto las palabras y como que la mezcla de mariachi y reggaetón no pega en el sentido del valor que le dan a la música y al mariachi en sí mismo en México. Entonces, probablemente el homenaje sí le salió un poquito como taqui, como dicen los gringos, como que no es exactamente lo que ella esperaba que fuera y si ha tenido como esas reacciones adversas precisamente por el valor que le dan a su cultura a los mexicanos y aún los extranjeros que la han adoptado como estos dos. Yo voy a México he ido a Cancún perdón Analia yo he ido a Cancún y veo al montón de mexicanos con el sombrero de México borrachos hasta la madre y nadie les dice nada entonces como Karol G ahora lo hace bien bonito porque esa presentación estuvo bonita ahora entonces le van a caer encima yo quiero ver que de los dos millones de seguidores no sé cuántos tenga Karol G ahora queden 20 mil que es todo México que la va a dejar de seguir porque la gente nada más habla te apuesto que si Noelia no hubiese dicho nada nadie hubiese caído en cuenta con eso. Es que a mí la presentación me pareció bonita sí me saltó el hecho de que los mariachis estaban ahí moviéndose y que no estaban tocando pero la presentación en sí me gustó. Ahora el otro punto que también es interesante es que si ella buscaba con esto entrar a México que todavía no está pisando fuerte yo no sé si es la manera porque si uno realmente como artista en el rubro que sea quiere entrar al mercado mexicano que es un mercado bien difícil tiene que tratar de entrar con el pie derecho yo creo que Miguel si tú vas con tu compañía de danza y quieren hacer algo representativo te vas a poner a estudiar bien qué es lo que hacen y cómo lo hacen para hacerlo bien y con respeto entonces yo creo que si la intención de ella era hacer una presentación bonita bravo lo logró si la intención de ella era entrar o ganarse el corazón de todo México ahí es donde me genera las dudas en eso estás conmigo Miguel es que la gente es hipócrita analía yo recuerdo hace muchos años que Britney Spears tuvo una situación en México casualmente que ella se volvió loca el concierto se tuvo que cancelar entonces la gente empezó a gritarle cosas y ella salió por una ventana y le sacó el dedo ya ustedes saben cuál a los mexicanos y dijo una expresión bastante fea y luego mil años después ella volvió a México hizo dos conciertos analía uno pagando y uno gratuito ella dijo que lo hizo como una muestra de disculpas por la situación de aquel entonces y el concierto llenísimo llenísimo que no se cabía un alma tanto el que era cobrando tanto como el que era gratis entonces ahí es donde yo digo si los mexicanos estaban tan ofendidos no hubiesen ido al concierto ni al pagando ni al gratuito entonces yo pienso que a la gente les encanta exagerar demasiado simplemente hey no les gustó la foto de Karol G no les gustó la presentación no la sigan pues empecemos por ahí pero ahí está la cuenta de Karol G intacta y te apuesto que hay bastantes mexicanos que la siguen seguramente Sergio ¿tú qué crees? de esta manera se gana el corazón de México o empezó con el pizquierdo pues es que yo no sé cuál es el público el público de ellas el público le gusta el reggaetón entonces pues no creo que le importe mucho a este público si hay un homenaje a la cultura mexicana o no yo creo que los que les gusta la música urbana pues la van a la van a a seguir por el tipo de música que hace que son los mismos que hacen todos los los J Balvin y Maluma y etcétera y todos los Nicky Jam y todo este tipo de música reggaetonera entonces los que los que siguen ese tipo de música pues no son precisamente los que más apoyan una cultura de un país entonces pues probablemente no entra dentro de ciertos niveles en los que esa música mexicana sí tiene mucho valor pero pues entrará en otros yo no creo que una cosa le interfiera el mercado de la otra es más es que yo creo que el reggaetón el reggaetón con el mariachi exacto nada cuando uno ve el reggaetón como lo aprecian en Europa que por ejemplo uno yo he escuchado que yo he estado como de pronto en fiestas en otros continentes donde suena de pronto el J Balvin y uno dice está orgulloso porque sonó esa canción para ellos no saben ni quién es el cantante ellos conocen como la pista como uno conoce la música electrónica ellos bailan y ya y uno no sabe por ejemplo cuando está en una fiesta electrónica quién es el cantante ni quién es el autor ni quién es nada es un ritmo ahí que le suena y suena y se pega pero no identifican al personaje digamos no tiene esos clásicos de decir pues que es la cara y es la voz y son esas canciones que pasan a la historia y que siguen y siguen y siguen y que uno ya los identifica perfectamente entonces yo creo que en este orden de ideas el tema del reggaetón pues tiene un público que no importa en dónde esté bueno yo te puedo decir que vengo de pasar 10 días en México y no escuché ni una sola vez en el bar de la piscina o en los bares del hotel a Karol G entonces a lo mejor sí es cierto que quería entrar al mercado de una manera más fuerte pero no sé si era la correcta Miguel querías decir algo que te quedó ahí no no es que escuchando lo que decía Sergio es cierto pero hoy en día hay muchísimas fusiones tú ves de repente una salsa con hip hop o reggaetón o de repente ves a alguien con una sinfónica y es un cantante pop hace poco vemos también en Super Bowl si no me equivoco The Weeknd que estuvo como con un coro tipo gospel y tú no vistes a todas las iglesias de gospel de Estados Unidos saltar y brincar a decir que eso era una falta de respeto y ese coro no estaba cantando en vivo eso era una pista y ellos estaban haciendo la coreografía nada más para hacer ver de que era en vivo entonces al final yo pienso que no es la primera vez que se hace eso se ha hecho a través de los siglos pero ves ahí tiraste un punto tiraste un punto súper importante Miguel porque digamos que el gringo no se fija tanto en eso sino se fija en el espectáculo y en ese sentido yo creo que los latinos somos como los más quejosos y los que hay siempre tenemos que a llorones para el gato los más llorones el gringo se disfruta el show y listo para su casa otra cosa mariposa se acabó en cambio es como que el latino y que darle y darle y machacarlo y ver dónde poder colgarse del éxito y de la fama que en estos momentos se está gozando Karol G y que bien merecida la tiene al final de cuentas la presentación es muy bonita y sin que a ver cuando vengas a Panamá te quiero llevar a un baile de un artista que nosotros tenemos acá en Panamá que se llama Sandra Sandoval ella canta música típica pero ella lo ha hecho tan moderno se pone estas mallas como lo hace J-Lo o sea tú la ves y ella es como una J-Lo criolla panameña pero con música típica y la gente siempre la anda criticando porque se remenea la música típica no debe ser así porque se pone dos piezas porque enseña las chichis porque esto que lo otro y al final siempre está esto y ella tiene años de carrera artística y cada vez es más exitosa y la gente siempre le saca algo que criticar porque está fuera de lo convencional hace fusiones hace las cosas más comerciales sin ir más lejos también pasa en Argentina está el tango tradicional y después cuando se empezaron a crear todas estas compañías de tango y empezaron los firuletes y la fantasía se llama tango fantasía porque los verdaderos tangueros se sintieron ofendidos de que eso no es el tango eso es cualquier cosa menos tango entonces está el tango fantasía y el tango tango que es el que yo bailo en fin algún día quizás les muestro les enseñe porque yo sí he tomado mis clases de tango por varios años ahí se las dejo de la cajita vamos a dejar vamos a dejar a Karol G quieta por un rato Miguel vos bailas tango sí pero no sé el tango así tradicional de Argentina lo que yo he hecho es más coreográfico y enfocado a lo que es los bailes de salón pero sí tienes razón hay muchísimos estilos y el tango literal se dice así tango argentino para diferenciar lo tradicional que es de tu país y el resto de los otros estilos porque sé que también es algo bien sensitivo para las personas de tu nacionalidad que defienden sus cosas a capa y espada no yo me disfruto realmente cualquier show de tango honestamente más allá de que sea del tradicional o del de fantasía me parece que es un baile precioso que encierra una pasión que los que tuvimos la posibilidad de aprender a bailarlo realmente además de bonito es muy sensual y es un baile de a dos muy lleno de sentidos no sé ya me emociono y me quiero salir a la pista en fin ahora la noticia que trae Sergio se las trae y yo estoy que me salen subtítulos así que Sergio por favor votala toda bueno el tema tiene que ver con dos modelos modelos bastante conocidos dentro de las redes sociales en Colombia pero digamos hay uno de los nombres que se me escapa y lo tengo que confirmar porque son dos personajes son dos personajes que hacen noticia permanentemente por sus escándalos por las cosas que hacen por cómo se visten por cómo aparecen en las diferentes presentaciones y pues el punto el punto con ellos es que ahora están causando una controversia enorme por su cuenta de OnlyFans ¿qué es lo que pasa con ellos? pues uno es Daniel Montoya que es el que no tiene el tatuaje y el otro se llama Andrés Alejandro Espina estos dos estos dos personajes han sido muy controversiales en el sentido de que hoy la noticia que circula en todas partes habla de la cantidad de plata que están ganando que están ganando mucho dinero porque si ustedes piensan cuánto vale una suscripción de OnlyFans pues es una si les va sumando la cantidad de seguidores que ellos tienen pues produce un montón de plata al mes pero el debate realmente con las fotografías y con el contenido que ellos publican es si es pornografía o no es pornografía pues para muchos evidentemente es pornografía ellos de alguna manera dicen que es arte y que tiene que ver con las redes sociales y con la influencia y con todo pero esa es la pregunta si es prostitución digital o no es prostitución digital ese es el punto del debate yo no sé ustedes qué piensan si podemos calificarlo como prostitución o lo calificamos como un performance artístico Sergio Sergio a ver porque vos siempre venís acá y como que tiras la piedra y dejas que los demás nos prendamos fuego solo entonces antes de opinar quiero que vos me digas cuál es tu postura te lo pido por favor bueno a mí me parece a mí me parece que evidentemente es pornografía yo sí creo que es pornografía porque están pagando por ver sexo entonces no están pagando por ver un tema artístico o un tema de afinidades en otro sentido o por divertirse en entretenimiento si no van exactamente a lo que van al grano entonces ¿qué es lo que pasa? ellos han logrado un número importante de fans que los quieren ver ejerciendo la prostitución Miguel bueno miren compañeros yo lo que pienso es que al final cuando uno tiene el cuerpo las ganas la juventud y todo uno hace lo que quiera con él ya de ahí a que Analia yo y Sergio estemos de acuerdo con eso son otros 500 pesos pero decir que esto es arte que esto es algo que va a las venas artísticas no, 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 no esto es calentura señores esto es pasión esto es encender el fuego esto no le quieran llamar otra cosa y es ahí donde yo no estoy de acuerdo porque tú cuando dices arte te refieres a pintura a canto hasta graffiti no sé hay muchas expresiones artísticas en el mundo y yo hasta el momento mi ignorancia no sé si es tan grande no he visto que la parte sexual o de este tipo de contenido esté incluido en la parte artística no lo he visto y a mí en la escuela no me enseñaron eso al final del día los muchachos pueden hacer lo que quieran obviamente ellos tratan de pintarlo bonito para escucharse profesionales y para verse súper interesantes y lo que sí no estoy de acuerdo es cuando la gente dice te ganan la plata fácil porque no es fácil señores número uno mantener ese cuerpo como el de ellos no es nada fácil ahí hay muchas horas de gimnasio ahí hay operaciones de por medio también ahí hay muchos procedimientos estéticos que hay que hacer y no es fácil también crear el contenido grabarse tomar la foto la edición la luz la cosa porque al final una cosa es subir una foto cualquiera acostado en la cama selfie y otra cosa es hacer este tipo de fotos que vemos aquí en pantalla que se nota que de repente tienen un poquitito más de creatividad de lo que una foto selfie pueda tener pero de ahí a que sea un arte está bien lejos de que estén ganando plata y que debe ser regulado claro que sí me parece que debe ser regulado porque así mismo como todo el mundo paga impuestos de una manera ya sea independiente o por un salario fijo que recibas estas personas o este tipo de actividades también deben tener algún control para que puedan contribuir con las arcas nacionales y que todos pasemos que si sirven o no sirven esos son otros 500 pesos y otros happy hour pero sí debe ser regulado Analia yo también conozco mujeres que esto no le provoca mucho y que les parece como too much ¿qué te parece a ti? ¿cuál es tu opinión? A ver arte o sea el planteo acá es si OnlyFans es arte o pornografía estos chicos están diciendo que es arte bueno acá el único arte posible que yo veo es el cuerpazo que tienen estos dos tipos que es impresionante la verdad que tienen muy buen cuerpo las nalgas ahí yo le puse la estrellita se veía perfecta así como me gustan a mí redonditas paraditas es el único arte que yo veo el resto es pornografía y no tiene otra palabra lo siento mucho no me quieran disfrazar gato por liebre porque lo que es es yo me di a la tarea de entrar simplemente al twitter de cada uno de estos dos muchachos y es porno con todas las letras en mayúscula entonces si eso es en su twitter personal no me quiero ni imaginar lo que es el OnlyFans obviamente que están facturando mucho porque los que están haciendo ellos es porno o sea lo que yo vi hoy estaba hubiera sido genial que alguien me grabara cuando yo entré a mirar quienes eran estos dos personajes como los bautizó Sergio porque te juro que estaba así y cada vez peor porque no podía creer lo que estaba viendo y en segundo lugar no puedo creer que twitter permite que estos dos personajes suban ese tipo de contenido donde twitter es usado por un montón de adolescentes de niños que no me parece bueno que vean ese tipo de contenido si yo lo vi quedé en shock no me puedo ni imaginar cómo reaccionaría un adolescente o un niño más pequeño entonces ahí es cuando digo a ver las redes sociales está todo muy bueno pero tiene que haber una regulación me parece que twitter no debería ser tan abierto y permitir este tipo de imágenes esta foto que están viendo en pantalla es la más suave que encontré imagínense cómo es el resto y de videos son todos totalmente irreproducibles aquí en el happy hour ni en cualquier canal de televisión que se precie familiar porque ahí sí nos prenden fuego total Lili volviste cuéntanos dime tú qué crees que es el only fans es arte o es pornografía bueno estas plataformas al inicio fueron creadas para profesionales expertos en ciertas áreas habían coach relacionados con la nutrición con la alimentación y poco a poco se ha ido desvirtuando pues el objetivo inicial del al principio las personas estos seguidores se convertían en suscriptores y por lo menos si alguien quería bajar de peso tenía la posibilidad de poder escribir internamente a la persona mira quiero unas recetas o quiero hacer ciertos ejercicios resulta que con toda esta época de cuarentena y desde que inició el COVID todas las industrias pornográficas y todo este este medio empezaron a bajar las producciones y empezaron a utilizar estas plataformas para transmitir o para para colocar acá todo este tipo de material pornográfico porque realmente es pornografía cuando tú exhibes el cuerpo cuando tú estás mostrando verdad toda tu intimidad podemos llamarlo de esa manera entonces la industria del porno empezó a utilizar estas plataformas hay que cabe resaltar que también en otro tipo de personas que no pertenece a esta industria que están utilizando estas plataformas ahora las personas que la utilizan tienen la opción a diferencia de las modelos webcam que también hacen algo que yo diría parecido acá tienen la opción de mostrar lo que ellos realmente quieren no tienen una persona que les están diciendo quiero que hagas esta pose o quiero que hagas esta actividad mientras yo te observo acá las personas pueden mostrar fotos eróticas y van a ganar dinero a través de ese contenido privado pero yo si lo considero realmente pornografía y lo considero considero que en muchas ocasiones y que realmente está incidiendo sobre todo lo que tú mencionabas en los adolescentes porque vemos muchos niños niñas y adolescentes que están hipersexualizados que están colocando en sus redes sociales contenidos que realmente los hacen vulnerables menores de edad incluso con instagram con facebook con poses maquillados y todos estos factores inciden de manera negativa en la vida de nuestros niños y niñas tengo una porque ya que estamos con OnlyFans yo sé que estos dos son personajes son hombres pero las mujeres también tienen una presencia bastante fuerte en OnlyFans y hay una pregunta que se hace mucha gente ¿empoderadas o en venta? ¿cuál sería la respuesta Lili? bueno la verdad hay una disyuntiva con relación a este tema porque muchas personas dicen bueno yo soy profesional y yo realmente me he formado para ganar unos ingresos y resulta que estas personas a través de vender su cuerpo qué mensaje le está montando a la sociedad están teniendo mayores ingresos que una persona que trabaja día a día de manera digna entonces realmente hay una exposición cuando tú muestras tu cuerpo y para obtener validación de los demás y en este caso para obtener ingresos estás exponiendo estás vendiendo algo estás vendiendo un contenido que hace parte de tu privacidad y el cuerpo debe ser privado y definitivamente tiene que haber una regulación sobre lo que se ingresa en las redes sociales porque ya colocar esto en otro tipo de plataformas este tipo de fotos realmente es bastante grave lo que yo quería aportar es que para mí el cuerpo no debe ser algo como prohibido y como que wow no debes mostrarte no es que hay una gran diferencia entre que tú te tomas una foto artística porque existen los desnudos artísticos y yo he visto muchas fotos que me encantan y mira que así sea la persona con el mejor cuerpazo lo primero que se te viene a la mente no es eso es wow que foto pero obviamente si yo me pongo de espalda y pongo cara de ya ustedes saben que o saco la lengua o abro los pies ya eso no es un desnudo artístico eso es incitar a una parte sexual que es totalmente distinto y ya tenemos ya estamos bastante grandecitos como para engañarnos en eso uno sabe cuando el objetivo es calentar o simplemente hacer algo artístico ahí está para mí esa es la gran diferencia ¿cuándo vas a abrir la cuenta de OnlyFans Miguel? no estás loca yo mira la verdad a pesar de que hemos estado en pandemia yo le he dicho es que no puedo o sea primero porque al final yo pienso que todo lo que tú hagas debe ir alineado con lo que tú quieres atraer a tu vida o al objetivo que quieres lograr número uno y dos de que yo no estoy diciendo que a la gente no le gusta aquí lo hablamos una vez en la happy hour todo el mundo de repente ha mandado una foto o algo a su pareja o lo que sea pero para mí es algo que eso debe ser para una persona que tú quieres que lo vea en específico no como que tenga oferta y baratillo de que dos por uno venga venga quince mensual invita a tus primos también para que me vean o sea te vuelves un artículo en oferta que es lo que para mí es como que no eso debe ser para la persona que tú quieres que lo vea no para cualquiera bueno veremos qué pasa cómo sigue avanzando el OnlyFans pero realmente hay muchísima gente como estos personajes bautizados por Sergio que están haciendo muchísimo muchísimo dinero en OnlyFans vendiendo su cuerpo y vendiendo videos pornográficos por así decirlo porque es lo que es sinceramente vamos a dejar esto tranquilito por el momento porque la noticia que nos va a contar es algo que también pasó el fin de semana y hay muchísimo pero muchísimo para comentar sobre este tema cuéntanos Lili por favor bueno yo les quería contar que Andrea Valdiri esta barranquillera que se ha caracterizado por mucho rating en sus redes sociales en su vida su vida ha sido bastante polémica llegó a sus 30 años de edad una etapa de plenitud de madurez una etapa en donde uno está centrado y se caracteriza al ser humano ya por tener claro su proyecto de vida sus metas sus sueños es una etapa bastante interesante aquí las que estamos en la etapa de los 30 sabemos que es muy interesante y resulta que ella decide celebrar esta fecha significativa haciendo en un parque de diversiones con toda su familia y sus amigos algunos detractores o algunos fans quedaron un poco extrañados de esta elección que ella tomó en vez de hacer una fiesta normal ella dice no yo quiero estar en los Robles un lugar donde crecí en un parque de diversiones llena de adrenalina y sabemos que estas actividades suben la adrenalina la chitosina la dopamina y ella eligió de esta manera particular celebrar sus 30 años de edad ante eso muchas personas se les ha hecho muy raro y han cuestionado el por qué tomó esa decisión antes de que lleguemos al análisis con cada uno de ustedes yo quiero aportar algo significativo y es que el ser humano cuando está en la barriga de mamá empieza a sentir todo ese ambiente de protección los seres humanos a lo largo de nuestras vidas sentimos en nuestras primeras instituciones papá mamá protección Andrea Valdiria ha sido una mujer que a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar situaciones negativas familia disfuncional abusos tanto psicológico como físicos que ella ha manifestado en las diversas entrevistas el papá tuvo abuso de sustancias psicoactivas no tuvo una niñez saludable por decirlo de esa manera tuvo que enfrentar muchos dolores y muchos temores y aquí observamos como ella es una mujer controversial es una mujer que hace cosas diferentes que tiene un valor diferencial y resulta que las personas que se comportan de esta manera que no les importa la aprobación social son personas que tienen menos niveles de estrés son personas que no les importa el que dirán los demás y por eso vemos que ella se caracteriza por tener buen sentido del humor por ser una persona feliz y resiliente entonces muchas personas han cuestionado el hecho de que ella decidiera escoger algo infantil pero el ser humano tiene esa memoria ahí guardadita una memoria primaria que te dice a ti que a pesar de que tú hayas vivido situaciones negativas en tu vida tú puedes tener una nueva oportunidad y eso fue lo que ella hizo como una compensación querer revivir aspectos de su niñez quizás su niñez no fue buena quizás no tuvo la oportunidad de ir a un parque cuando era niña con papá y mamá y quiera vivir esa experiencia para darle un nuevo significado a ese inconsciente y poder vivenciar esos momentos que quizás no tuvo la oportunidad y esto es muy importante que las personas empiecen a hacer en su vida yo tengo por ahí un paciente que tiene como más de 200 pares de zapatos y resulta que cuando era niño nunca le compraron un par de zapatos andaba con zapatos rotos y en la época adulta donde ya pudo mejorar su calidad de vida tener recursos económicos él compensa ese vacío emocional llenándolo con zapatos y diciendo ahora sí tengo la posibilidad de comprarlos y cada zapato representa un trofeo y una recordación de que él pudo mejorar su calidad de vida salir adelante y lo podemos ver en el caso de Andrea el poder disfrutar sus 30 años ya entiendo muchas cosas a través a través de este evento significativo es poder decir a pesar de que viví situaciones negativas en mi niñez que me fallaron mis instituciones yo hoy puedo decir que lo he logrado que he salido adelante y que he visto en las crisis una oportunidad para ser mejor y para Villa ¿qué piensas tú Analia acerca de este año? yo creo que Andrea Valdiri en los últimos no sé por decirlo meses es como una máquina de llamar la atención ya sea por sus romances por su embarazo por sus peleas por sus relaciones y sobre todo por la ostentación que viene haciendo si no es la casa que se construye es el auto que maneja si no es que cierra un parque para celebrar su cumpleaños obviamente que la que puede puede las que no aplaudimos y eso no está en cuestionamiento pero lo que yo digo es que yo creo que además de lo que Lili bien dijo yo creo que hay un deseo constante de ser el centro de atención de que todo el mundo esté hablando de ella que siempre esté siendo noticia bueno de hecho estamos hablando de Andrea Valdiri también hoy aquí en el happy hour pero porque una persona está todo el tiempo queriendo ser noticia y haciendo ostentación de todas las cosas que tiene que bueno si las tiene muy bien y felicitaciones por eso pero yo siento que en los últimos meses le compró un chupo a su bebé de oro con diamantes o algo así Sergio tú te enteraste de eso creo que tú conoces también a los que le han construido la casa si no me equivoco sí sí también conozco pues Felipe Felipe Roldán que es el diseñador de interiores más reconocido acá de Colombia lo hizo y le construyó la casa y además el tema con ella es ese pues les gusta a ellos les gusta mostrar lo que tienen el tema del parque de diversiones pues me parece entretenido y me parece divertido si uno puede celebrar en un parque de diversiones y cumpleaños pues por qué no pero me hace pensar mucho lo que dice Lili en el asunto me hace pensar en amigos que por ejemplo coleccionan relojes entonces uno dice uno no necesita sino un reloj entonces tiene otro cada reloj debe ser una crisis superada ya empiezo a entender muchas cosas de los personajes que se la pasan acumulando y probablemente acumulan en ese sentido entonces yo no sé si Lili está demostrando en este momento algún tipo de carencia ¿no? con el tema de André claro que sí lo que mencionaba Analia muchas veces las personas necesitan validar una y otra vez lo que han conseguido porque carecieron de esas mismas cosas entonces el hecho de mostrar yo tengo yo puedo es porque careció de todas esas necesidades incluso de las necesidades básicas recordemos que este personaje no tuvo ni siquiera para pagar los estudios y fue tan perseverante que consiguió una beca y logró pues pagar sus estudios entonces ha sido un proceso en su vida ha enfrentado muchas situaciones complejas fue una niña adultizada que ahora en la vida adulta valga la redundancia tiene que compensar todo el tiempo sus logros para poder mitigar ese dolor que quizás ha dejado muchas secuelas en su vida por eso las inseguridades por eso el conflicto por eso muchas personas a nivel general no tienen esa inteligencia emocional para resolver situaciones y es porque no tuvieron unas figuras de autoridad muchas veces no pudieron seguir normas ni reglas y no tuvieron factores protectores en su vida miguel veo que te salen subtítulos no me salen subtítulos es porque yo no conozco a Andrea Valdir y ustedes que la conocen yo quiero saber de dónde saca la plata para hacer todo este tipo de excentricidad es porque comprarle un chupón al hijo de oro cerrar un parque privado y hacer un evento ahí está Sergio es instagramer influencer se dedica a todo eso bueno ahí es donde yo digo que tú como colombiano creo que eres aquí el que le tiene que explicar a miguel qué es lo que hace Andrea Valdir y de qué trabaja concursos cosas de esas que hacen todo el tiempo los influencers que ustedes saben cómo funciona eso están ganando mucho dinero porque lo hacen de una manera muy práctica porque lo que se convierte en ellos es como si fueran un medio de comunicación entonces venden cupos para que diferentes clientes compren y pauten en ese cupo entonces si lo hacen todos los días y si todos los días hago yo un sorteo y gano un cupo y entonces me pagan una plata por acá y otra plata por allá pues muy fácilmente voy acumulando plata y plata y plata y todo depende pues obviamente del número de seguidores que tú le garantices a la persona que te compra una pauta para poderlo hacer entonces tú Miguel o yo Sergio Analia queremos aumentar 100 mil seguidores de aquí a mañana pues entonces sacamos del bolsillo tantos millones de pesos y así funciona así ganan plata bueno el tema de las carencias entonces si nos vamos en eso yo quisiera cerrar Magic Kingdom para mi cumpleaños que viene próximo y entonces invitar a todos mis amigos así que Analia para que me puedas ir haciendo las averiguaciones ella aquí lo que estuve leyendo ella cerró un parque que es como de su ciudad natal donde ella iba cuando estaba pequeña y entonces eso le trae recuerdos no sé me parece cute yo siempre para mi cumpleaños trato de hacer cosas simbólicas para mí a mí me gusta celebrar mi cumpleaños que algo que represente algo especial porque realmente es una fecha especial conozco a gente que no le gusta celebrar o simplemente es una fecha normal ahí vamos nada más vamos al parque y comemos y ya pero para mí es una muy buena celebración así que Analia veme averiguando cómo hacer si cerramos no sé si Magic Kingdom o tú que estás ahí en Las Vegas para que me averigües que me cierre la fuente del Belagio para que las fuentes hagan la forma de mi nombre o algo así averíguame y me pasas el dato ahora listo listo yo te prometo que te hago la tarea Miguel el programa ha estado tan bueno que ha volado compañeros ha sido un placer la compañía de ustedes el día de hoy Lili accidentada tu presencia en Ejapiagüe pero bueno al final lo logramos muchísimas gracias por haber estado con nosotros tiene que volver pero con toda muchas gracias a ustedes y yo te voy preparando el malecón ahí te voy a cerrar el malecón para que vengas a celebrar tus cumpleaños acá perfecto nosotros nos despedimos con una frase la mía en este mes de julio es quiérete mucho porque la felicidad no está al lado de nada ni de nadie sino adentro de ti mismo Sergio cada estilo personal cuenta una historia cuál es el suyo y bueno mi mensaje del mes de julio es que siempre el lobo es el malo cuando la caperucita cuenta la historia así que usted revise las dos versiones antes de captar victoria pobre a les rodríguez hay que revisar la otra versión pobre me preocupa lily que te gustaría compartir lily dice que está muy agradecida ahí está y yo no yo no me puedo ir sin mi frase hay que portarnos bien porque en la vida por cada acción hay una reacción igual y diferente y si actuamos mal contra el mundo este nos devolverá los golpes así que a portarnos bien y a vivir la vida con gratitud hoy porque es lunes pero el viernes ese dicho no aplica hoy aplica no pero que en la vida todo es un karma eso sí es cierto le avalo a lily que el que va bien el que obra bien le va bien como decía también mariate en protagonistas un abrazo mi gente gracias por la sintonía al canal VIP en Colombia al más 23 en Panamá luego quedamos a la orden en redes sociales para que nos vea cuando tenga ganas y tiempo hasta la próxima mi gente gracias compañeros igual gracias